En la mañana de este lunes 4 de septiembre, cientos de indígenas pertenecientes a la etnia Agua de la organización Camagüari se tomaron las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Ricaurte. El motivo, exigir al Ejecutivo Municipal mayor atención a los más de 12.000 indígenas que hacen parte del territorio ricauteño. Venimos a reclamar nuestro derecho que ha sido la casa indígena, donde se ha construido para albergar a nuestros pueblos necesitados. En este momento la Alcaldía ha tomado la decisión de desbaratar la casita sin consultar con el Consejo de Autoridad. Yo creo que le falta mucho respeto, creo que le falta conocer los derechos de los pueblos indígenas como que nos corresponde para nuestra defensa territorial. La organización Camagüari hoy nos hemos unido conjuntamente con los diferentes resguardos por las dificultades, muchas dificultades que tenemos nosotros. Uno de ellos es el albergue, la casa indígena que teníamos nosotros desde hace muchos años atrás. Lo otro es por el plan de inversión que hubo unos compromisos con los diferentes resguardos desde un inicio, entonces eso por hoy no se ha estado cumpliendo. Por otra parte, la falta de inversión hacia las comunidades fue el detonante para que hoy los indígenas tomaran vías de hecho para exigir mayor atención a sus resguardos. Luego de diálogos y una tensa situación entre representantes del municipio e indígenas, se llegó al consenso de iniciar una mesa de diálogo que espera de soluciones y no se presenten mayores complicaciones. Gracias por ver el video.